Juan Fuster Verdú es el actual delegado institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Comunidad Valenciana. Fue director del Instituto de Física Corpuscular desde el 2004 y hasta el 2007 y es uno de los protagonistas de la Semana de la Ciencia del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Juan, muy buenas. Buenos días, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por atendernos a la UPV y a su campus de Alcoy en esta Semana de la Ciencia. Tiene dos bloques fundamentales esta entrevista. El primero de ellos está protagonizado por ese mundo acelerado en el que vivimos y en la aportación de los aceleradores de partículas. De ellos vamos a hablar y de sus aplicaciones. Explicaremos o explicará qué es un acelerador de partículas, qué nos puede aportar al mundo de la ciencia y la ciencia aplicada. Y después hablaremos precisamente sobre la situación de la ciencia, de la I+.D. en nuestro país con una voz tan importante como es la del delegado institucional del CSIC en nuestra comunidad. Así pues, hecha ya la presentación. Juan, ¿qué es en primer lugar un acelerador de partículas? Bueno, un acelerador de partículas lo que voy a intentar en mi charla transmitir es, sobre todo, que es una herramienta muy útil. Muy útil, iniciada principalmente para la investigación, pero que desde hace 70 o 80 años no para de producir beneficios a la sociedad. De manera que difícilmente al principio las personas que inventaron estos aceleradores, que eran con fines científicos, podían ni siquiera imaginarse. ¿Cómo funciona un acelerador de partículas? ¿Cuáles son los secretos que hay detrás de él y su evolución, como dices, en todos estos años? Hay muchos, hay muchos. Yo también te tengo que decir que yo no soy un experto de aceleradores, soy un usuario de aceleradores. Yo toda mi investigación, lo que puedo decir es que sin aceleradores no hubiéramos funcionado ni hubiéramos tenido los resultados que hemos tenido. El bosón de Higgs jamás se hubiera descubierto si no hubiera aceleradores. Pero esta vez, lo que quería contar más allá de lo que a lo mejor ha sido mi vida científica, ha sido también rendir un reconocimiento a esos instrumentos tan útiles que son los aceleradores. No desde el punto de vista de un experto, yo no soy desarrollador de esas tecnologías, pero si las uso, las he usado toda mi vida, tengo un cierto conocimiento de ellas. ¿Y por qué son los aceleradores? Los campos eléctricos y magnéticos. Los campos eléctricos aceleran, los campos magnéticos controlan lo que es el acelerador. Y su peculiaridad, su característica más importante ya no es la energía en número absoluto que se consigue en un acelerador. Concentrar esas partículas llevan una energía tremenda, tremenda no en número absoluto, pero sí en intensidad de energía. Es decir, la intensidad de energía es muy grande, concentrada en un espacio de tiempo muy reducido. Estamos hablando de tener una energía cinética mayor que la que puede suponer un tren de alta velocidad, Tgb, yendo a 250 kilómetros por hora, tenerla concentrada en unos pocos nanómetros. Entonces, el impacto en sí es lo que la hace tan importante. Eso así descrito de una manera somera, extraña, ¿qué nos abre? ¿Qué mundo nos abre? Pues nos abre primero desde el punto de vista de la investigación, pues esas intensidades de energía, por ejemplo, son exactamente las condiciones en las que se creó el universo. Entonces, podemos estudiar cómo eran esos primeros, ya no segundos, sino nanosegundos del principio del universo, gracias a que estamos recreando esas condiciones en un acelerador. Ese acelerador también nos permite, por la cantidad de energía que concentra en ese reducido espacio, permite producir partículas nuevas que no existen de una manera estable y poderlas estudiar, porque esas eran además las partículas que se crearon en ese inicio del universo y los que han condicionado la evolución del universo. Nosotros somos lo que ya se predijo en ese momento de la creación y eso es un poco el resultado. Eso es desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista más aplicado, perdón, porque... Es el tema donde quiero concentrarme en la charla, precisamente. Estamos casi hablando de lo que no hablaré. Pero que es extremadamente relevante. Yo creo que además es la manera natural para mí de adentrarme en el punto de los aceleradores. Y los aceleradores, bueno, pues lo que nos permiten hoy su uso es, por supuesto, lo más conocido, es su uso en medicina. Es decir, ahora hay una... Habrá en el mundo entre 35.000 y 40.000 aceleradores. Los aceleradores ahora en el mundo científico son el 1 o el 2% de lo que existe. La mayoría se emplean en medicina y en industria. Y en medicina, sobre todo, pues se introduce... O sea, se emplean para todo lo que es la terapia. La terapia desde rayos X, que se tienen que producir, se producen los aceleradores, hasta las, digamos, las terapias ahora más innovadoras, que es lo que se denomina agronterapia. Que son aceleradores de protones. Y una de las ideas que además mencionaré, porque además tenemos esa iniciativa aquí en la comunidad valenciana, y es la de hacer un poco adentrarnos en lo que sería el próximo paso de este tipo de aceleradores para terapia médica, que son los iones, usar iones para aceleradores, para este tipo de terapias, que tienen unas propiedades mejores, son más caros, pero son mejores. Bueno, y la innovación, lo que hay que hacer precisamente en la innovación es intentar que estas técnicas o estas tecnologías sean más baratas, sean más compactas, sean más acompasadas con lo que es la, digamos, la economía verde, o sea, que realmente consuman menos, normalmente consumen bastante potencia eléctrica, y se necesita de ellos. Entonces, ahí es donde hay un campo de innovación tremendo y en lo que, pues, queremos también desde la comunidad valenciana y desde varios institutos, pues, intentar, pues, dar un pasito, o estar, digamos, en la frontera de ese desarrollo. De esa aplicación. De esa aplicación, efectivamente. Entonces, bueno, pues, introduciré un poco el por qué, en el caso de utilizar iones o protones, incluso es mejor que los rayos X, ¿no? O sea, no quiere decir que pueda sustituir a los rayos X en todo, o electrones en todo, pero sí en casos específicos donde esa terapia es altamente recomendable, ¿no? O sea, porque los protones, mientras, digamos que mientras electrones, rayos X, su manera de depositar la energía es más o menos uniforme en todo el cuerpo, eso quiere decir que si el tumor está concentrado en un espacio, en un lugar del cuerpo, pues, se irradia no solo el tumor, sino también se irradia toda la zona alrededor de ella. O sea, hay técnicas para optimizar, que es, digamos, irradiar con distintos ángulos, etc. Pero, claro, siempre está condicionado de que la radiación es relativamente plana. O sea, hay tanta radiación para el cuerpo en el tejido sano casi como en el tejido no sano. Entonces, el uso de protones, el uso de iones, lo que permite es modular, modular esa destrucción, digamos, de las células de manera que se concentre, digamos, el poder destructivo sobre el tumor con muchísima precisión. Evitando esa radiación en las zonas que… Entonces, en zonas muy complicadas, en los ojos, en el cerebro, donde se pueden tener ese tipo de tumores, pues, claro, el tener esa precisión es imprescindible. Y comentabas que el objetivo es situar a la comunidad valenciana en la frontera de este reto, ¿no? Pues, eso lo queremos. Estamos iniciando varios trabajos y cooperaciones a nivel nacional, pero nuestra idea es que aquí, en la comunidad valenciana, tengamos un papel destacado en ese desarrollo. Y ligando con la segunda parte de esta entrevista, íbamos a ir subiendo, digamos, de escala. Es verdad que interrumpa un momento. Los desarrollos de los aceleradores y los usos de desarrollos no acaban ahí. Los aceleradores ahora se están utilizando para depurar aguas. La India ahora tiene un proyecto tremendo para poder, digamos, limpiar todos los vertidos de aguas a sus ríos. Y eso se hace con aceleradores. Para, digamos, la producción de CO2 de las grandes industrias, buques, etcétera, se están hablando de que los humos que tienen CO2, antes de, cuando en el proceso en el que se están yendo hacia la atmósfera, se irradian. Entonces, al irradiarlos con rayos X, se rompen esas componentes y el CO2 ya se destruye. ¿Hablas incluso para detectar obras de arte falsificada e incluso para empacar un pavo? Porque los rayos X en un acelerador incide sobre esa pintura. Al incidir sobre esa pintura, está, digamos, reproduciendo, analizando. Podemos saber qué componentes tiene ese cuadro. Al saber esos componentes, cómo saber cómo se ha creado. Está descubriendo esos secretos de los que hablábamos antes también. O se ha creado hace cinco años en algún otro lugar falsificado con componentes que, a lo mejor, hace 200 años no existían y cosas de ese tipo. Haces un análisis de todos los componentes del cuadro. Eso te lo permiten los aceleradores. Alimentos. En Estados Unidos, hay alimentos que se pasan por rayos X de una manera que quedan, se conservan mejor, bastante mejor. Bueno, evidentemente, pues tienen que tener una marca porque, claro, la gente que lo consuma tiene que saberlo, que ha sido radiado. No tiene ningún efecto secundario, pero siempre la persona tiene que saber que ha tenido ese proceso. Que ha tenido ese proceso, ese tratamiento, vamos. Y hablas incluso, Juan, en la presentación de la charla de pavos navideños. Bueno, pavos navideños, eso es un poquito la anécdota, ¿no? Pero eso se refiere a eso, al tipo de, digamos, de procesar alimentos, ¿no? Y, como decíamos, visto, en las unas pocas aplicaciones que puede tener estos aceleradores de partículas, que desgranarás en esa ponencia, que desgranarás en esa ponencia. Bueno, no puedo hablar de todo, ¿no? En esa ponencia descubrirás algunos de los secretos, desde el punto de vista, no del investigador en esta cuestión, sino, como decías, de la aplicación. Pero sí que queríamos abordar en esa segunda partida. Sí que me gustaría dar, y voy a intentar dar, algunos conceptos de cómo funciona una aceleradora. Espero no pasarme. Espero, porque esas cosas a veces entras en demasiado tecnicismos, intentaré no hacerlo. Pero, bueno, nunca se sabe. No es fácil. Bueno, el foro seguro que lo pone fácil. Y queríamos hablar también de la situación, hacer un análisis contigo del panorama de la I+.D. en nuestra comunidad, en España y de ahí a Europa. ¿En qué situación dirías que está la ciencia valenciana? Y después hablamos de la española, aunque las reivindicaciones entiendo que serán muy similares para una y otra. Bueno, yo imagino que te refieres no solo a la ciencia, sino también a lo que es las aplicaciones, a lo que es el I+.D. Efectivamente. Hablabas de la importancia de la innovación antes. Es que, claro, ahí yo creo que hay distintos niveles. Yo creo que en ciencia España está en su lugar. O sea, yo creo que España, la comunidad valenciana, cuando va reduciendo los tamaños, eso implica que la comunidad valenciana no puede ser sobresaliente en todo, porque, claro, tiene los tamaños que tiene, no tiene institutos de todo, porque tampoco tendría sentido diluir demasiado los esfuerzos, pero allá donde está, en la comunidad valenciana, hay institutos muy buenos que son frontera del conocimiento a nivel mundial. Y eso es así. O sea, eso no es ni un problema. Si ya vamos reduciendo, o sea, vamos... Ampliando. Ampliando o reduciendo. O reduciendo. O reduciendo. O sea, digamos, si vamos viendo o detallando a dónde queremos llevarlo, es decir, al campo, digamos, donde haya ya una integración un poco más aplicada, de mayor innovación con empresas, ahí no creo que estemos al nivel que deberíamos de estar. Porque sigue habiendo brecha. Con diferencia. Con diferencia. Porque sigue habiendo una brecha muy grande entre uno y otro, o que la conexión no es buena. Hombre, la conexión se hace todo lo posible, pero no es fácil. Implica otros actores, ¿no? E implica, además, una industria que también sea receptiva a esa innovación. O sea, yo creo que implica unos científicos que también quieran adentrarse en ello. Es bidireccional, entonces. Sube, o sea, hay una mayor dificultad, hay más componentes. O sea, hay que encontrar el científico que, además de hacer buena ciencia, diga, pues yo también quiero que esto se aplique, ¿no? Yo quiero ver, quiero intentar adentrarme en este mundo y, además, sabiendo que... Y eso también es complicado por un científico, porque a lo mejor el científico, en el plano investigador, es una persona respetable, una persona que tiene un cierto nivel y, sin embargo, si se pone a innovar, empieza de cero, ¿no? Entonces, también es un acto de generosidad, es un acto de querer decir, bueno, esto es una nueva aventura y me meto a ello. Por parte de la industria, yo creo que también hay que entender ese esfuerzo y también tenemos que tener una industria que quiera, que quiera. O sea, a veces que quiera innovar, que quiera correr también esa aventura. No solo reducirse a una serie de beneficios, más o menos, si no son, o sea, más o menos planificados dentro de esa industria, pero también a tener una parte que, evidentemente, en empresas pequeñas es difícil, porque, claro, si ya su parte es pequeña, pues decir, pues un 10% lo voy a dedicar a innovar, pues, claro, un 10% de una parte pequeña es muy pequeño. Entonces, hay que tender o bien hacer empresas grandes o bien asociaciones que te permitan ese tipo de innovación donde ese 10% pequeño se pueda sumar a 10% de otras, ¿no? Al estar focalizando o analizando ese gap que decíamos entre industria e investigación, ¿es ese, por tanto, uno de los principales retos para una parte y para otra del sistema científico-tecnológico estatal? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que eso es un reto, es un reto para cualquier país y es un reto donde los países están poniendo esfuerzos muy grandes, pero principalmente para España creo que aún tenemos mucho recorrido. Yo creo que no estamos en nuestro lugar ahí. O sea, es algo en lo que aún hay, como sería en inglés, room for improvement, ¿no? O sea, bastante. Es decir, yo creo que hay espacio de mejora en esto. Así como en ciencia te digo que... Estamos en el lugar. Estamos bien, ¿no? Evidentemente queremos estar mejor, pero estamos bien, pero ahí no. En todo lo que es esa aplicación, esa innovación, ese contacto entre el mundo más tecnológico, más científico y las empresas en sí, creo que eso tenemos que dedicar ahora a un esfuerzo importante. ¿Y hay algún país en el que mirarse, Juan? ¿Eh? ¿Algún país en el que...? Los países donde su economía está basada precisamente en tecnología, no sé, mira Japón, mira Alemania, mira Estados Unidos, mira Suiza, mira Noruega, no hace falta tampoco los grandes pesos pesados, mira países a lo mejor pequeños, pero donde tiene su riqueza tecnológica y su dependencia tecnológica es muy grande. Y lo que es peor es que, para nosotros, es que dependemos de ellos, dependemos de muchas de los componentes que hacen esos países. Son países quizás con una apuesta más firme por esa conexión entre unos y otros, y quizás también con un presupuesto estable dedicado a la I+.D., que es otra de las carencias. Decíamos antes de empezar esta entrevista que estábamos manteniendo un encuentro con algunos de los investigadores más relevantes de esta universidad, con Abelino Corma, con Hermenagildo García, con Amparo Chiralte, todos ellos coinciden. La frase que resumía su diagnóstico es, ya está bien de que la ciencia dependa de los gobiernos de turno, ya está bien de que la ciencia en España no sea cuestión de Estado. Si hemos de solucionar ese gap entre industria e investigación, igualmente necesario es lo que pasa que venimos hablando de ello, yo creo que muchísimos años, es solucionar ese gap también de financiación estable para la I+.D., del CSIC, de la UPV y de cualquier otra institución. Bueno, la financiación siempre es un problema en todos los países. En todos los países siempre, pues yo me voy a Alemania y los alemanes se quejan de que les gusta la financiación. La reivindicación es la misma. Y más financiación. Y dicen, uy, con lo que nos dan es que no nos llega para esto, para tal. Claro, yo analizo lo que tienen y digo, pues, ya me gustaría yo estar como estáis vosotros. Y lo que has dicho es fundamental, o sea, en ese sentido. Lo que hay que asegurar es un mínimo que no se discuta. Es decir, los máximos, como te he dicho, son relativos y todo el mundo quiere más. Pero sí que debería haber un mínimo garantizado, que es lo que tienen exactamente esos países. Esos países, entre quien entre en el gobierno, saben que su país depende de que la ciencia, la tecnología, esté fuerte. Y siempre tienen un valor mínimo de inversión que realmente garantiza el poder tener ese nivel. Y además sin vaivenes, que eso es muy importante. Porque a veces nosotros nos entra... Hay épocas en las que tenemos de golpe de repente, pues, hay recursos, ¿no? Pero entonces se hacen unos movimientos muy grandes, se moviliza las comunidades científicas, se hacen inversiones. Pero después, al cabo de unos años, caemos en picados. Lo cual es mucho peor, porque encima nos deja a personal que hemos formado, o que se ha formado, totalmente desmotivado. Se tienen que ir. Es decir, los que consiguen irse, pues, resulta que además estos países buenos en tecnología dicen, uy, mira, aquí tenemos gente estupenda y gratis, porque no la hemos formado, ¿vale? Y nosotros corremos además el precio y tenemos que pagar el formar a toda esa gente que después nutre a todos estos países. Y todo por lo que tú has dicho, o sea, la inestabilidad, el no saber qué va a pasar mañana, ¿no? Entonces, si tuviéramos un mínimo garantizado, bien planificado, que no se discutiera, el máximo se puede discutir, pero el mínimo no. Yo creo que sería de una gran ayuda, de una gran ayuda, ya no al plan científico, a los científicos, al país. Al países. Al país. Porque garantizarías que todos esos desarrollos tecnológicos, al darles esa estabilidad temporal, pudieran llegar a tener resultados que se convirtieran en cosas prácticas, ¿no? O sea, la ciencia no es algo que yo pueda predecir lo que voy a descubrir el mes que viene. O sea, yo si voy haciendo investigación, al mes que viene, pues podré darme cuenta de algo que ahora ni siquiera puedo imaginarme. Y eso es tener esa estabilidad en investigación. Y claro, o sea, yo no puedo hacer una planificación de que dentro de cinco años vamos a descubrir esto. Yo no lo sé si no está, ¿no? Lo único que puedo decir es que en cinco años estaremos en condiciones de poderlo descubrir si está ahí. Y claro, como hay cosas que se van encontrando en el camino, pues los países que tienen esa estabilidad las van recogiendo, las encuentran y son los primeros en encontrarlas y en explotarlas. Y después nosotros, si no nos importa pagar los royalties, pues eso es lo que tenemos. Pero siempre vamos a depender de esos pioneros en ciencia o en tecnología que van delante. Y muchas veces van delante con, entiéndeme, con mano de obra formada en nuestro país. Sí, hombre, eso con van, cada uno va con las herramientas que puede y tiene. Y si tienen, evidentemente, si tienen recursos económicos, pues pueden hacer buenas ofertas a los buenos científicos. Además, ofertas, es que ya, es que nos metemos además en toda la temática de la administración, la flexibilidad. O sea, es que ya no solo es que haya menos dinero o menos recursos que en otros países, es también la manera en que los administramos, los ejecutamos. O sea, aquí en España la administración es terrible, es terrible. O sea, hoy en día, además, yo creo que encima los buenos científicos, pues se pasan, se pueden pasar una fracción de su tiempo no investigando, sino rellenando papeles. Rellenando papeles. Entonces, le estamos pagando, y no solo pagar, porque yo creo que los salarios de los investigadores son dignos, pero tampoco es que sean de ningún banco, de ningún directivo de banco. Pero el problema es que su tiempo sí que es precioso. Y ese tiempo, en vez de estar investigando y que su cabeza nos esté precisamente abriendo las ventanas y solucionando problemas, está haciendo una administración que o bien se debería hacer de otra manera o deberían de hacer otras personas. Quizá el sistema, muchas veces se habla del sistema de, o hablamos del I más D más I. Quizá lo estamos convirtiendo en el sistema de I más D más B, de burocratización. Yo no sé si es causa o efecto de otras cosas, pero es así, es así, es así. O sea, no sé, yo pienso que tenemos un sistema garantista que es bueno, es bueno conceptualmente, pero deberíamos también no olvidar y tener confianza en las personas, además en las personas que lo hacen bien. Y bueno, y si alguien se equivoca o hace las cosas mal, pues evidentemente que cargue con esa responsabilidad de una manera rápida y no que quede difuminado, pero no que perdamos la fe en que haya personas que sean capaces de decidir y de tomar decisiones administrativas de lo que es aconsejable o lo que no es aconsejable. Nosotros queremos que haya un sistema perfecto, una máquina, que nos diga lo que es bueno y lo que es malo. Y claro, además se adapte a todas las situaciones. Y eso es que no existe, ni va a existir nunca. Si no confiamos en las personas como ingrediente principal para que esa máquina funcione, nos equivocaremos, creo yo. Vamos a cerrar, Juan, también con un consejo. Bueno, si te parece un consejo para esos investigadores e investigadoras que están comenzando esa carrera de fondo de la que habláis también muchos de vosotros. ¿Cuál sería? Desde la coordinación institucional del CSIC, desde su coordinador, desde Juan Fuster, ¿qué consejo le darías a los que están iniciando en los laboratorios? ¿Qué consejos? Es decir, esto es ahora el ultimátum de la delegación, encima que pones la presión de la delegación. Bueno, digamos como Juan Fuster. Bueno, ser científico o tecnólogo es una carrera dura, no crean que es algo fácil. Es algo que realmente la persona que lo realiza debe estar motivada, es algo vocacional, es algo donde hay sacrificio y está la recompensa de que haces lo que te gusta. Y yo creo que sobre todo, sobre todo, es que al final creo que los científicos, los tecnólogos, son personas libres. Son personas que pueden pensar por sí mismos, que no se deben a nada ni a nadie, tienen capacidad de autocrítica porque, como nos equivocamos mucho, te hace ser, tienes que asumir tus errores, pero sobre todo somos librepensadores y no dependemos de ningún signo ni de ninguna bandera. Y creo que eso es algo muy importante y no sé si hay muchas más personas que lo puedan hacer o profesiones. Pues con esa reflexión concluimos. Juan Fuster, muchísimas gracias por dedicar estos minutos, por participar de nuevo en esa semana de la ciencia que nuevamente, como todos los años, cuenta con el respaldo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología en el Ministerio de Ciencia e Innovación. Un placer compartir este rato con el delegado institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana y seguiremos hablando de la investigación que se lleva a cabo en el Consejo. Gracias, Juan. Un placer para mí. Gracias a vosotros.